¿Qué dijo Oppenheimer? ¿Qué dijo Oppenheimer? Haciendo lo que yo estaba haciendo ahora, teniéndome de frente. Es que la alma se hizo haciéndome de frente con todo el mundo. Tú no te entendías. Ahí es que yo me chipeamos, ahí es que yo me chipeamos. Así fue que sí. Nadie, nadie maneja tu inteligencia. Yo no lo hago por vivo, hermano. Yo nada lo hago por vivo. Me he quillado contigo. Yo no hago nada por vivo. Yo no necesito eso. Eres demasiado inteligente, pero tú no tienes el nivel que tienes, loco. Yo no quiero entenderlo. ¿Te digo por qué? Porque si yo entiendo de qué maldito nivel que me hablan, me la habido después. Y yo mismo la mago. Oíte. Yo no me la estoy viviendo. Yo creo que nosotros vamos a meter la presión a tal topeta. Ay, no. Jodemos todos. Se queda avión. No portamos todos en el avión. No portamos todos. Se joda todo. Nos moramos todos. Él no pide en su corazón, él no pide así. Entonces, Terrena. Entonces, Terrena va a ser república nada más. Es república. Y tengo una sorpresa, Santiago. No va a ser. Tengo una sorpresa muy buena. Muy buena. Pero con esa mentalidad. Oye. Y eso es una, Nabil. De cien mierdas más que hay. Y ya. Y punto. Y cambié el juego, hermano. Y el que no lo quiera aceptar, sí que no lo acepta. Casal, ¿vio? Deja que te digan. Yo soy usted, Casal. Yo estoy buena. Deja que te digan que tú estás buena. Deja que te lo digan. Deja que te lo digan. Tú estás buena. Casal. No. Yo no. Un producto que lo probaron tres gentes. Estamos hablando que un producto que está en los aeropuertos y todo el mundo se lo está llevando. Yo ahorita fui a un supermercado y vi un estanque. A los coques no producto. Siete maricos. Un metro. Mierda. Barrio. A Dios mío. Claro. Tú no lo probaste. Casal. Claro. Casal. Nosotros no creamos. Fue rompiendo brazos. No mamando. Usted no está entendiendo, ¿eh? Llevándonos gente de frente. A todo el que se cruzó, se nos lo llevamos, güey. Lo que. ¿Cómo estás entendiendo? Oye. Prepárate. Para la guerra. Yo estoy tranquilo. Estoy en paz. Estoy reflexionado. Para los coques no existe cultura de cancelación. No, no, no. No me digas esa vaina. Tú más que nadie sabe, yo he vivido eso. Por eso te estoy diciendo, loco. Hay que saber el mundo. No existe. Para mí la cultura de cancelación. Rompete el culimento de frente. Rompete con el tren. Poler y bol. Vamos a romper. Porque es lo que yo estoy haciendo. Yo voy a hacer todo el tiempo. Putín. Tú eres Putín. Santiago Putín. Rómpelo. Tú eres Santiago Putín. No es Putín, eh. Tú eres mi hijo. Tú eres Putín ahora. Sacar un nuclear en Bielorrusia. A que se mete en Bielorrusia. Nuclear. Vamos a darle para allá. Es todo el mundo. Es todo el mundo. Es que yo no vendo bombas. Yo vendo cerveza. Tú no lo tienes entre la mano, loco. Lo que tienes entre la mano. Mira, tú no. Yo sé lo que tengo y lo uso. Oye, tenés tú que no lo usas, pendejo. Diablo. Ahí te pasaste. ¿Es verdad? Tú me dices. Tú me dices amplia a mí. Tan inteligente, loco. Los tipos, de verdad. Güey, güey. Al final, lo que hay que saber cómo usarlo. Pero el poder y las razones son para borrarse. Pero cuando usted... Chusky la aguantó mierda. Pa'cambios cuando bajó. La aguantó mierda, loco. Y a Honderman la aguantó mierda. ¿Qué le aguantó mierda? Hermano, estamos hablando de productos. No dejes de raro. No dejes de raro. No dejes de mierda. Usted tiene que hacer su yuca, hermano. Hay que arrepentir la historia. Usted no puede romper brazos para llegar arriba. ¿Qué es la trayectoria del diablo? ¿Qué es la trayectoria del diablo? ¿Qué es la trayectoria del diablo? A nosotros... Nosotros somos los únicos que metemos de país en streaming a nivel mundial. Y hacemos todo a nivel de comunicación. Y no nos la dan. Y nosotros tenemos que coger la obligación a la mala. La psicología de Marín Verda. ¿No van a dar un soberano? Te lo dieron. No van a hacer método. Hermano, tú... Tú tienes psicología... Tú no sabes qué es lo que es contigo. Tú qué es Bengochea, Ramón Freixa, Joao. ¿No se hagan el conto? Oye... Dile... Nabil, dile. Nabil, dile. Dile, Nabil. El cree... El cree... Güey, oye, Casal. Hay una parte que a veces tú no entiendes. Mira, cuando tú tienes algo que es real, que ya está ahí, que es palpable. Tú no tienes que mendigar, ni mucho menos. Al contrario, tú le metes presión a tu trabajo, a tu producto, a lo que tú tengas. Y la gente tiene que verlo obligado. Porque tú estás trabajando para eso. Tú no puedes ir a gritar, Pucito. Digo, para que te den un reto. No, al revés. Él lo grita y lo van a buscar. Es que no me busquen. Yo voy a estar en el... Rompe el mundo. Rompe el mundo. Tú no estás entendiendo, que a mí no me gusta que me busquen. Sandy Park te queda corto, tío. Singapur te queda corto. Rompe el mundo, hermano. Rompe el mundo. Playboy. Es que lo vamos a romper el mundo. Tú no viste la radio como en la mañana. Dice que ese grupo... Sí. No. Ustedes están mandando. Ay, idea fue tuya. Sí. ¿Pero por qué? ¿Y qué tú mismo dijiste a mí? A mí. No puedo estar ahí, porque... El esquema son ustedes. Y tú sabes que respetarlo. Sí. Sí. Por eso. Yo sé mi debilidad. Y sé mi fortaleza. ¿Tú sabes cuál es mi fortaleza, Casal? De menos uno... ¿Tú sabes cuál es mi fortaleza, Casal? Casal. Mi fortaleza es Casal. Y yo aprendí la mía. ¿Eh? El silencio por ti. ¿Ya? Conmigo. Amén. Cada quien... No, cada quien tiene su forma de maravilla. Este maravilla... Aquí se vende... Aquí se vende publicidad. Me la da en la cabeza que me ha funcionado. Y es verdad. Y por eso digo, loco, tú puedes romper ese país. Cuando uno ve, tú se das cuenta. Loco, tú ves lo de Mónaco. Tú ves lo de Milán. Mónaco, como un tipo como tú, has llegado a niveles que gente dura no ha llegado. No rompe. Hermano, tú tienes una capacidad para tú moldear cosas. Ahora, tienes que saber entenderlo. Porque hoy estamos aquí, mañana no. Las ruedas muchas vueltas, loco. Las ruedas muchas vueltas. No me importa. Mira, Petro. Me morí, me morí. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Petro es un rapazo madre. Yo no soy político. ¿Qué me importa? ¿Qué Petro es el diablo, loco? ¿Qué Petro? ¿Qué Petro? ¿Qué Petro? ¿Qué Petro? No te imaginas lo que es Petro. Ay, coño. Por eso te admiro tanto. Aunque no te digo, cabrón. Sí, yo sé. Y tengo que decir lo que lo tengo, güey. Porque si no lo digo que lo tengo, la gente... No, Petrito. Tienes que estar bajito. Pero que tú eres panelista y político y jodiendo. Ah, tú me echame el ejemplo contrario, Petrito Mané. Yo por ti me llevé eso. Pero que tú no tienes un producto de consumo masivo. Tú romperías, hermano. No, en verdad los trabajos son diferentes. Son diferentes, Casal. O sea, las posiciones de trabajo, las posiciones de enfrentar ciertas cosas son diferentes. La posición de Casal, que una gente, tú sabes, como hay gente que está manejando, cargando esa mochila, cargando la mochila del odio. Y no me voy a lo foque. Tú eres una marca país. Tú no entiendes eso. Es que es tu cabeza. No entiendo eso, hermano. Tu cabeza. No. Es que yo lo sé. Y entonces yo lo aplico. Yo lo sé y lo aplico. Tú no estás entendiendo que yo lo sé y lo aplico. En seis meses metimos un producto a nivel nacional. Tú eres una marca país. Tú no eres un producto. Mañana puedes ir a los foques de República Cigarro. No. No. Yo sí. Puro en la... No quiero, no quiero. No jodo con cigarros. No jodo con nada de eso. Es lo mío, lo que yo estoy ahora. Te quiero también. Y punto. No lo es. Y tú cada cosa que tú haces. Los incrédulos. Los incrédulos. Los incrédulos no la dan. O sea, que la den. O sea, tienen que comer los libros de historia. Se la comen. ¿Tú crees que a Julio te la dieron? No me importa. A Marcaurelio se lo dieron. Yo lo ando pendiente a eso, Casal. Casal. Casal no importa. Por ahí que dejárselo saber. Si no. No, no importa que ellos lo detractores. ¿Sabes en qué momento estamos? Casal. Casal, nosotros estamos en un momento de la historia. De la anarquía. Nosotros. Los de los barrios. Nosotros logramos cruzar el cálculo. Nosotros logramos arrebatar todo. Suelta eso. Sí, yo soy de barrio. Nosotros estamos. Oye, lo que está pasando de ahora para adelante. Tú ves esa capa. Tú ves agua tónica. Tú ves agua tónica. Ya nosotros le arrebatamos las redes. Le arrebatamos los medios de comunicación. Le arrebatamos la música. Y ahora vamos por todas las...